...cuarse zapatos con calcetines sucios y malolientes. Nada de higiene ni de normas de sanidad. El dependiente sufrirá además el mal genio del cliente incomprendido. Quería unos zapatos esos, los de 15.000 pelas. Los marrones. ¿Qué número? Pues, no sé, tío. Sácame el 41, el 48, el 43. ¿41, 42? Más o menos un 42, podríamos decir. No, 41, el 42 y el 43. Yo no sé, es que cada... Bueno, sacamos el 42 y luego tiramos. No, no. Vamos. ¿Qué te hago una boda mañana, tío? Pues, no, 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 no. No tenía esto ni nada. Tiene unos... Tiene como el mío, como estos, pero nuevos. Con cordones. Con cordones, venga. Con cordones, venga, tío. Y ya no con cordones. Venga, tío. A ver, déjame. Déjame, 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 déjame. Déjame, déjame. ¿Quieres probarte? Espera un poquito. Ponemos... ¿Ponemos qué? Para proteger un poquito el pie. ¿Para proteger el pie, qué, de qué? No, son zapatos. ¿De qué? Son zapatos que, bueno, que va a tener que probar mucha gente, entonces, pues bueno. Como medida de, vamos, de sanidad. Yo no me pongo nada de esto, tío. Lo he hecho. Yo, obviamente, las pongo en una mierda zapatos como estos, chico. Espera, espera un momento. Vamos a ver. Sí. Perdóname un momento. Son reglas que en toda zapatería... ¿Me está llamando el guarro o qué? ¿Pasa? No, no te estoy llamando nada. Perdona, simplemente le estoy diciendo... ¿Tú te lo pruebas con eso? Sí, también, si me toca. Yo, por ejemplo, pues... Trabajo aquí y a mí no me cuesta nada coger, probármelo con esto, que no cuesta nada. Es un momentito. Con eso yo no le pruebo nada, tío. Yo no le he probado nada. Yo no le he comprado 15.000 pelas de zapato y me va a probar con una mierda de esas. Es lo que me cueste 15.000, cueste un dos, tío. Simplemente esto es un control de saludar. Yo no le he probado nada, tío. Yo me los pruebo así, punto, y ya está. Es que perdona. Con la lengüeta, chico. Por favor, por favor, si no te importa... Espera, 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 si no te importa. Si te quieres probar con esto, bien. Yo con esto no me pruebo, chico. Yo con esto no me pruebo nada, tío. Así de claro. Pues yo te digo, si te quieres probar con esto, muy bien. Si no, yo no te lo pruebo. Si no me dejas probar, pues no me muevo de aquí, chico. No me muevo de aquí. Y como me quite el otro zapato que huele más todavía a mi pie izquierdo... Yo tengo que ofrecer a los clientes unos mínimos de limpieza. Pues me parece muy bien. ¿Qué me viene? ¿Se prueba esto? ¿Tu padre viene y se prueba esto? ¿Esta mierda? Venga, me lo pruebo. Me lo voy a probar con esto, ¿vale? Perdona. Que sí, hombre, que me lo pruebo con esto. Venga, vamos. Yo creo que ya te estás pasando un poquito, ¿no? Que sí, hombre, que me lo pruebo. Va, va. Yo me voy a dejar a ti, te venga. Perdón, pero me parece que te estás pasando un poquito. ¿Y quién eres a mí para llamarme de esta forma guarro y cerdo? Yo no te he llamado nada. ¿Qué sos, hombre? Yo a ti no te he llamado nada. Yo simplemente le he dicho. ¿Igual que le digo a todo el mundo? ¿Todo el mundo prueba ahora mismo? Igual, igual que le digo a todo el mundo, se lo he dicho a ti. Venga, chico, venga, venga. Pues yo no tengo aquí, si no tengo nada de prisa, tío. Me quedo aquí hasta que se te desee, si me quedo a dormir, por favor. Bueno, pues si te quieres quedar a dormir, tendríamos que llamar a la policía y entonces, pues, ya verás como, si no te sacan ellos, yo me quedo. Venga, yo, que sí, que sí, yo me quiero. Perdona, pero no se puede fumar. ¿Que no se puede fumar? Si yo no me he dicho, yo no se puede fumar. Que la venga, ya no pasa nada. Aquí es igual que, venga. Aquí, aquí te buscan la vida, tío. Bueno, no está el encargado, pero si quieres, en media hora está aquí, ablas tú, morel. Yo es que la verdad es que no puedo... Media hora, una hora, lo que haga falta, chico, yo me quedo lo que haga falta, ¿sabes? Yo sin falta te respeto. Yo creo que, como vienes tú, yo creo que no se puede venir a trabajar. La verdad, que no es tu problema, es tu movilidad. Si encima, mira. Por favor. Para lo que veas, para que veas que sos limpio, tío. Me quito los calcetines y ya está. Y me los puedo sin calcetines. los recoge los tú, no estás tirando aquí los puedo recoger y tirar a la basura, porque otra cosa no puedo hacer con ellos traeme un papelito de esos, traeme que me pongo un sobrecito de estos, de plástico, no tengo ningún problema a ver, a ver, el sobrecito a ver, déjame ver el sobrecito trae que me estoy poniendo una mala hostia de puta madre traeme un jabatito ya no pienso detrás de nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!